Totalmente opuesta a que se haga otro monumento en el Parque Duarte, porque la temática de la construcción de este parque fue honrar a Juan Pablo Duarte. Y ningún héroe, ninguna persona que haya muerto en busca de la libertad, en guerra, en batalla, en lo que sea, puede estar por arriba de Juan Pablo Duarte. Esta es una ofrenda a Juan Pablo Duarte, que es el patricio de la República Dominicana. Esto ha sido un palo acechado que se le ha dado al pueblo, porque debieron ver consultado, porque este es un lugar que se hizo para el... La vicealcaldesa lo que ha actuado es de espalda la institucionalidad del Ayuntamiento de San Francisco de Macorí y fuera de escena en este momento, porque ella es la vicealcaldesa. El alcalde es el ejecutivo, ha autorizado la construcción en base a una resolución que ha evacuado el Consejo de Regidores y el Departamento Técnico, que es Planeamiento Urbano. Tenemos copias certificadas de todo este tipo de cosas, y por lo tanto yo creo que ella no debe ponerse en este tipo de cosas, una dama prestante que nosotros respetamos. ¡Gracias!